Vosotros, que pasáis por el camino, reteneos y decidme si hay dolor, que se pueda comparar al mío. Los que avanzan por caminos de amargura, los que llegan hasta el grito y el lamento, son vecinos de María en la desgracia, participa de su mismo sufrimiento. Vosotros, que pasáis por el camino, reteneos y decidme si hay dolor, que se pueda comparar al mío. Los que sufren el dolor de un ser querido, los que ven que alguien se aleja para siempre, van al lado de esa madre dolorosa, que seguir quiso a su hijo hasta la muerte. Vosotros, que pasáis por el camino, reteneos y decidme si hay dolor, que se pueda comparar al mío.